Bien, estamos acá en Sado Perfecto, Blog noventa y cuatro punto uno Meangers, hay actividad en la calle, siguiendo con una campaña que ha iniciado unas semanas atrás, el Frente Amplio Progresista se ha instalado con mesas en Lulingán, levantando firmas de vecinos para fijar posición contra la probable reforma constitucional que habilita una reelección para tener detalles y fijar posición estamos conectados con Eduardo Maurín, Francisco, Paco Maurín, ¿cómo te va? Acá está Jorge Paz en Sado Perfecto, te saluda, buen día. Paco, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Jorge, me escucho. Ah, ahí estoy, te estoy escuchando perfectamente. ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien, Jorge. Bien. Buen día. Y queríamos tener un poco detalles de esta campaña que están llevando a cabo, cómo están, cómo la están llevando, cuál es la repercusión en la gente, y fijar posición en definitiva con nuestro programa a propósito de esa oposición manifiesta que están encarando a la probable reforma constitucional que habilite una reelección. Sí, bueno, la verdad que la recepción en la gente sorprende es mucho más, este, asertiva de lo que creíamos. Igualmente, lo que hay que entender que más allá de la cantidad de gente que pueda firmar, eso no implica de que sea toda gente que esté en contra directamente del gobierno, sino que sí lo que están en contra, y muy fervientemente, es de una reelección, ¿no? De la perpetuación en el post-art. Correcto, correcto. Igualmente, queda claro que habilitar ese camino a través del Congreso, las tres cuartas partes de la totalidad de la Cámara, digamos, políticamente es una misión difícil. No sé cómo lo ves, Eduardo. Sí, pero este gobierno ya ha tenido objetivos difíciles y los ha podido sortear. Me parece que lo más importante es que entiendan que la gente no lo quiere. Es una gran, sería una gran cuestión a llevar adelante. Me parece que no es solamente una cuestión de cuántas manos tengo en el Congreso, sino de lo que debería ser y lo que no. Claro, claro. Y en ese contexto, el Frente Amplio Progresista, que realmente ha tomado la bandera, yo no he visto, por ejemplo, a la UCR tomando esta bandera de salir a la calle para manifestarse claramente en oposición a una probable reforma constitucional, no he visto otra fuerza, no he visto al PRO, por ejemplo, lo ha tomado casi como bandera exclusiva el Frente Amplio Progresista. ¿Con qué otros objetivos salen a la calle hoy, Eduardo? Obviamente salimos para para posicionarnos en la gente y que seguimos trabajando, que estamos y que vamos a ir adelante para ganar la próxima elección, como lo hemos hecho siempre, somos una fuerza política que está en franco crecimiento y que creemos en una sociedad diferente. Y en Urlingan, en el contexto de Urlingan, el año que viene ya tenemos legislativas, son particularmente, siempre lo digo, creo que las elecciones que más me gustan que nos den la posibilidad, me parece, más abierta de no quedar pegados en una lista sábana, y yo que soy un cortador de boleta serial directamente, ¿cómo lo ven? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo lo ven, cómo proyectan de acá este año de trabajo previo, político, electoral? ¿Se va consolidando la actividad del FAP aquí en Urlingan? ¿Ya proyectan quiénes integrarán las listas? ¿Cómo está ese tema, Eduardo? Bueno, a ver, vamos a comenzar por lo último. La integración de listas todavía obviamente no se ha discutido, no está dado, no se ha planteado. El FAP como fuerza está consolidada, hay que entender que somos varias fuerzas políticas dentro de un mismo frente, eso implica que más allá de que tengamos una visión global de la política en el mismo sentido, implica que no tengamos diferencia. Si es cierta diferencia, obviamente, llegado el momento primero que no van a ser impedimento para que nos podamos presentar, y segundo tampoco sería un impedimento o algo que nos fuera a perjudicar en función de poder gobernar, porque la realidad es que las grandes directrices de lo que debería ser un gobierno, lo que debería ser una sociedad son coincidentes dentro del FAP. Eduardo, la última, la verdad que estamos técnicamente ahí atados con alambre, pero te estamos escuchando bien, por suerte. La última, ¿cómo ves este salto que ha dado el intendente de Urlingan? ¿Cómo lo observan ustedes políticamente, abriéndose, disparándose de lo que es el kirchnerismo en forma estructural y tomando la opción con el peronismo disidente, en ese eje con el intendente carilino de Malvinas, jugando de alguna forma ahí al costado de Sergio Massa? ¿Qué visión tiene de esto y cómo crees que puede redundar políticamente? La realidad es que la política es muy dinámica, o sea, lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra. De hecho, si los urlinguenses hacemos un poquito de memoria, recordaremos que en alguna otra oportunidad, el intendente Acuña primero brindó su apoyo a Dualde, en la misma campaña se la brindó a Menem, fue y vino hasta que se acomodó donde a él mejor le parecía. Hay que ver qué es lo que pasa con el peronismo disidente, que se está tratando de armar, si tienen fuerza, si van a llegar. Hay muchas situaciones que van a generar cuál va a ser el posicionamiento de Acuña. Yo no creo que en este momento sea definitivo, no creo. Sí es verdad que han manifestado muchas veces públicamente y privadamente que no están tan de acuerdo con muchas cosas de de este gobierno. Totalmente. Bueno, si los números le da, seguramente va a estar ahí. Con lo cual, digo, si proyectamos, no va a tener la espalda del gobierno nacional y provincial, de hecho, al separarse, al abrirse. Con lo cual abre, por lo menos, para nosotros, una expectativa de cómo se va a resolver este tema electoralmente aquí en Urlingan. ¿Me explico lo que quiero decir? Al no tener esa espalda ni provincial ni nacional, va a ser de propia gestión lo que se plebiscite a nivel legislativo aquí en Urlingan. Es lo que yo creo, ¿no? Pero hay que entender una cosa, como bien vos lo dijiste al comienzo, esta no es una elección nacional, por lo cual la figura de Kirchner no va a estar tan fuertemente ligada. Entonces, como vos lo planteás, es una cuestión de cada distrito, ¿no? Igual te quería decir antes de terminar la nota y no es que la esté dando por cerrada, sino por lo que vos planteabas. Hoy vamos a estar haciendo una junta de firmas en el centro cultural que está en Villa T6. Así que si la gente se quiere acercar, va a estar bienvenida. Ajá, o sea que aparte de las mesas que ahora están en cinco esquinas, después van a estar a la tarde en Villa T6. Exactamente. No, no, ahora por la mañana vamos a... Ah, bien, perfecto. ¿Y esto sigue todos los fines de semana, Eduardo? Yo voy a estar todos los fines de semana, que va a estar un día de semana también. Bien. Vamos a ir mechando por la tarde con los militantes. Queremos que esto sea también el comienzo de tener un contacto más fluido con la gente. También hay que entender que los tiempos son cortos, ¿no? Porque bueno... Totalmente. No trabajamos solamente, sino que también estamos haciendo nuestras cuestiones personales y eso te resta tiempo. Eduardo Maurín, te agradezco el contacto telefónico. Suerte. Les agradezco a ustedes por haberme llamado. No, por favor, que tengas buen sábado. Buen sábado. Así era, entonces, Eduardo Maurín, dirigente del Frente Amplio Progresista, a propósito de esta actividad que están desarrollando aquí, por lo menos en dos sectores, hoy en Cinco Esquinas, también en el Centro Cultural, ahí en la Avenida Vergara, en el Marechal, y nosotros hasta las 13 seguimos con más Sábado Perfecto en Blog 94.1.